Buenos días, ¿se acuerda que yo traje aquí mi computador para arreglarlo? Sí señor. Ya no prende. No entiendo qué fue lo que pasó. Pues obvio. Cuide su inversión, confíe en sus equipos electrónicos y el computó a Macrobarre. Ingeniero electrónico Glicerio Reynoso, con más de 25 años de experiencia, le podrá dar una solución informática o electrónica, de acuerdo con sus necesidades. Macrobyte, venta de accesorios, suministros y equipos de cómputo, recargas, sistemas de seguridad, de última tecnología. Visítenos en la calle 16, número 1579, celular 320-410-5942, en Granada Meta, Macrobyte.